Dice, en un almacén hay 4.000 bicis. Se vende un cierto número de ellas. Y de las que quedan, de las que quedan... Se sabe que el 63,63% son rojas. Y que el 92,2297% son de carrera. Aquí esto es periodo. Y aquí, según veo, esto es periodo. Ya no sé si es todo el periodo o esto no, pero bueno, da igual. Con estos datos, averiguar cuántas bicicletas se vendieron. Me dejas estupefacto. Estupefacto. ¿Cómo que se lo quitó? ¿Pasar la fracción? Sí. Esto es 700 Partido de 63 Para mi 700 partido de 63 Como va a ser Partido Pues nada, hay que hacer las manos Esto hemos dicho que era Le cogía el número Le restaba la parte entera Y se dividía entre 100 1 partido de 60 Tanto 0 como tenga Si hace 73 ¿Cuándo hace 73? No, 100 no, 9 Esto se queda 6300 Partido de 99 ¿Para qué? ¿Esto para qué? No entiendo yo No entiendo yo ¿Para qué? Ahí se equivocó Y ahí fue Y aquí pongo el número entero Hemos dicho Menos la parte que no es periódica Partido Tanto 9 como tenga la parte periódica Y tanto 0 como tenga Pero es que esto no 921.375 Partido de 9.990 No, aquí me falta 921.375 Partido de 9.990 Vale Y eso lo simplifica Esto es 20.475 Partido 222 ¿Y qué hacer con esto? ¿Qué es lo que yo me pregunto? Todo el papel ¿Eh? Que todo el papel ¿Qué papel? El de 5 Estamos con los tines ¿Pero de qué manera? Porque como me cambié 500 veces Este de ¿Cómo estamos con los tines ¿Qué? ¿Eso se repartió? ¿Eso se repartió? ¿Eso se repartió a 11? ¿De qué? ¿Eso no da eso? ¿Eso se repartió? decimal, joder. Y este fondo se olvidaría de ecuación en el mínimo múltiplo. ¿De qué? ¿De los numeradores o de los denominadores? Bueno, también hicieron esto. Es que yo sé cómo cambió tanto, por eso no le gustó nada. A ver, dale la vuelta. O sea, que primero lo que ha hecho es expresar los dos números. Luego ha hecho el mínimo múltiplo de los denominadores. Para saber cuántas nos habían vendido. Porque tiene que ser una parte entera. Vale, entiendo.